Estamos de regreso, es un placer poderles acompañar a esta hora. Está el Barroni con nosotros. Vamos a hablar de un tema que creo que todos hemos pensado en los últimos días por el coronavirus o provocado por el coronavirus. Y es el tema de la muerte, cómo podemos enfrentar esta situación, el dolor, todo ese proceso que lleva a superar el dolor causado por la partida de un ser querido. Está el Barroni con nosotros que nos va a compartir información valiosa que es de mucho interés inclusive para mejorar nuestra salud emocional que es determinante en este momento. El Barroni, un placer tenerla por acá con nosotros. Como siempre, es un placer, un gusto y poderles mandar un fuerte abrazo desde casa, donde estamos cuidándonos, porque si nos cuidamos nosotros, cuidamos a nuestra familia. Y cuando cuidamos a nuestra familia, cuidamos a todos los que nos rodean. Un gusto saludarles. Bueno, Barroni, ya me gustaría empezar con un tema del que yo creo que usted ha recibido muchas consultas o hay muchas personas que le han comentado al respecto. Generalmente, cuando fallece un familiar hay muchos rituales que nosotros acostumbramos a realizar y ahorita no está permitido por un tema también de seguridad. Y yo diría un poco de sentido común. Muchos familiares no lo ven así y difícilmente lo van a entender, ¿verdad? ¿Podemos empezar hablando de ese tema? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué cosas podemos asumir? ¿O cómo podemos manejarlo? Ok, bien. Este es un tema muy interesante porque es lo que se está dando en el día a día, en el mundo, en este momento. Cuando estamos hablando de una pandemia, eso tiene un significado con respecto a la vida y con respecto a la muerte. Entonces, es importante poder entender la situación que está pasando, las posibilidades que nos pueden llegar a nosotros, porque a veces creemos que le pueden llegar a todo el mundo, menos a nosotros, y prepararnos para eso. La parte emocional es sumamente importante. Cómo nosotros estamos recibiendo la información, cómo la estamos procesando, cómo estamos pasando ese proceso de duelo y más en condiciones como las que estamos viviendo. Que, por ejemplo, las personas que están enfermas de coronavirus no tienen ese proceso. Desde que entran al hospital y que muchos fallecen, no tienen el acompañamiento físicamente de la familia. Entonces, eso impacta de manera negativa el bienestar o el último momento en el que las personas están viviendo y después se van, ¿verdad? En momentos de vida. Y en las personas, en las familias que no pueden acompañar a su ser querido en ese proceso y no saben si tuvieron miedo, si cómo se sintieron, no les ayudaron a ese proceso de decir, te puedes ir o estás listo para irte o si tienes algo que decir antes. Entonces, a veces no da tiempo porque las personas pasan por entubamiento o por cierta situación que su mismo miedo a la muerte, porque la situación se va agravando cada vez más y ellos se van dando cuenta por su estado físico, no se permiten o no hay condiciones para poder hablar de sus emociones. Entonces, el poderles acompañar en momentos tan duros como es la muerte o como es ya la aproximación a ese proceso no se da de la manera en que quisiéramos o en otras circunstancias se daría, ¿verdad? Entonces, es importante podernos preparar y por eso es importante cuidarnos primero de una manera preventiva. Segundo, si llega a pasar dentro de nuestra vida o de nuestra familia, es importante hablar de las emociones, qué sentimos, cuáles son las creencias que tenemos, qué es lo que vamos a hacer si pasa con uno de nosotros. O sea, es toda la parte preventiva. Yo ayer justo publicaba sobre las medidas a tomarse en cuenta en este momento de la pandemia y una de las cosas, les decía yo, es tener contacto de médicos, ¿verdad? En la familia, por cualquier emergencia, a veces uno no piensa en este tipo de cosas. ¿Cuál es el cuarto que usted va a utilizar? Si en algún momento se da en algún familiar y nosotros, si tienen una situación donde no hay espacio, ¿cómo van a ir acondicionando desde ya preventivamente? Entonces, alguien me decía, pero no sea tan negativa. O sea, el negativismo es no aceptar la situación que hay. Yo entiendo que estamos pasando por procesos de duelo y la primera etapa del proceso es negarlo. No, no va a pasar, no va a pasar. Y ojalá no pase, pero cuando nosotros nos preparamos de una manera preventiva, nos da más tranquilidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a tocar el tema? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué va a pasar? Si esto o esto o esto pasa en nuestra familia. Entonces, de una manera en que nos preparamos, hablamos de la situación, de las emociones, dejamos claro lo que sentimos hablando con respecto a la muerte o a la enfermedad, el poderlo canalizar nos da mayor tranquilidad porque nos da mayor control de lo que los demás están sintiendo. Entonces, y esto abre bastante al tema que vamos a tener hoy sobre la muerte, ¿verdad? O sea, específicamente, todo el mundo sabe que se va a morir. O sea, de algo sí que podría no estar segura de un montón de cosas, pero de algo que sí estoy segura es que nos vamos a morir todos, ¿sí? Y eso lo sabemos. Pero aquí, aquí no hay aceptación. O sea, nos da miedo, nos da terror que nosotros comencemos a decir, te vas a morir pronto. ¿Verdad? Entonces, como algo que es pecaminoso, como que es un delito, como que algo que yo, o sea, como que solo a mí me va a pasar algo que yo no acepto. Sin embargo, puedo entenderlo aquí diciendo, todos nos vamos a morir, pero ya cuando llegue el momento no me preparo. ¿Por qué? Porque aquí me lo pongo en la mente como que eso va a pasar 50 años después y cada día que pasa, digo, voy a pasar 50 años después. Llegamos a los 90 años y decimos 50 años después. Entonces, no lo vemos cerca, no lo vemos real. Con esto de la pandemia, esto se ha venido visualizando más ese miedo de una manera más, con más constancia. Lo vemos, por ejemplo, en las redes sociales, lo vemos en las consultas, lo vemos en los amigos, lo vemos en donde quiera. Y se murió tal persona y comienzan a decir, ay, qué horrible, qué espanto, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿qué es la muerte? Una de las interrogantes más grandes y el misterio más grande del mundo. ¿Qué es la muerte? Todos tenemos creencias según nuestra cultura, según cómo hemos venido criándonos. Traemos creencias sobre lo que es la muerte y lo que va a pasar en ese momento y después de ella. Si nosotros vemos en nuestra cultura, por ejemplo, las personas creyentes en Cristo o en Dios, nosotros decimos, ok, nos vamos a morir, pero allá tenemos una esperanza de que nos vamos a ver al otro lado. ¿Sí? No, y hablando de que lo que usted decía, no sé si sea pertinente hablar de la esperanza de alimentar esa posibilidad de la que usted estaba hablando, que bueno, es un hasta luego, no es un hasta pronto. Exactamente. Yo creo que eso va a depender de cuáles son tus creencias o tus principios, pues. Ok, yo creo que es importante primero el saber si yo tengo mi creencia a qué me aferro y todas las religiones dan un sentido a este proceso. Algunas religiones pueden decir, ok, una vez que la persona se muere, como es energía, va a la energía del sol, por ejemplo, hay una teoría. Otros pueden decir, una vez que la persona se muere, pasa a un purgatorio y después no sé cuánto, y o sea, comenzamos a tener un sinnúmero de teorías. Pero, y a veces nosotros comenzamos a ver esto como un misterio y de la que no hablamos. Si yo le pregunto justo, ¿cuál es su creencia con respecto a la muerte? ¿Qué va a pasar una vez que usted se muera? Que Dios me lo guarde, pero voy a llegar un momento. A ver. Bueno, por mis creencias católicas, lo primero que asumo es que voy a tener una segunda oportunidad para encontrarme con las personas queridas. O sea, eso lo alimento y lo creo, ¿verdad? Lo creo y lo alimento. De eso, más o menos mucho, el miedo que vamos a tener con respecto a la muerte o no miedo. Ese terror, esa angustia, a eso vamos a llegar todos. El punto está que según mis creencias, según lo que yo he venido creyendo, ¿cómo me hace sentir este tema? Y es importante hablarlo, hablarlo en familia. Si yo, si viniera la muerte en este momento y le dijera, justo, me lo tengo, me tengo que ir con usted, me lo tengo que llevar hoy, ahorita, ir platicando con Alba Roni por Skype. ¿Qué le diría usted a la muerte? Yo creo que es un tema en el que muy poco uno piensa, pero yo le daría la bienvenida. Pues, si es así la decisión, vámonos. Sí, pero por lo general, el 29% de las personas dirían, espérate un momentito, me hace falta arreglar mi vida espiritual. ¿Por qué? Porque tengo una creencia espiritual donde tal vez no me he portado bien, donde no he hecho cosas bien, donde he lastimado a otras personas, donde he hecho, y que sé que según esas creencias, que si me muero, me voy al infierno. El tema familiar, o sea, esa es una dimensión, pero si yo, por ejemplo, tengo una familia en la que he trabajado para construirla, he trabajado para edificarla, probablemente sea una, no me preocupo, sea una razón menos para preocuparme por mi partida. Por ejemplo, el tema de haber trabajado para que mis seres queridos me puedan recordar con cariño, creo que esas cosas pueden darle mucha tranquilidad, nos pueden dar mucha tranquilidad. Está en base a lo que se crea, primero, y de según lo que está bien o lo que está mal. Entonces, si nosotros hemos hecho cosas en nuestra vida que nos da orgullo, podríamos estar mucho más preparados que cuando no hemos hecho cosas o hemos dejado cosas inconclusas. Entonces, por ejemplo, si en este momento alguien le dice, mira, vengo por vos, espérate, que yo todavía no le he pedido perdón a mi esposa, o no he hecho tal cosa, o no he pedido perdón a mis hijos, o mis hijos necesito hablar con uno de ellos antes de irme. O sea, siempre tenemos cosas pendientes porque creemos que eso nunca va a llegar. O sea, este es un proceso en que puede llegar en cualquier momento. Entonces, cuando nosotros hacemos conciencia de lo que es la muerte, también nos da conciencia de lo que es la vida. Entonces, ¿por qué no? Vemos uno que necesitamos darle la importancia de poderlo sentir, vivir, experimentar aquí y ahora para estar preparado para en ese momento. Entonces, si nosotros comenzamos a ver cómo estamos viviendo nuestra vida, con qué elementos estamos viviendo o con ansiedad o con miedo o con qué emociones y cómo estamos aprovechando nuestras oportunidades en este momento. ¿Cuál es la oportunidad o cuáles son las cosas pendientes que muchas veces no las ponemos, no las saldamos todo el tiempo, esperando, siempre decir, más adelante o después, o vamos llenándonos de sentimientos tóxicos o de ira, de resentimiento, de odio, o de un montón de sentimientos que más bien dañan nuestro presente y que después no nos dejan morir. Una cosa importante, cuando hablamos, usted recomendaba, entre otras cosas, Alvaro Niquet, hablar de la muerte en las familias. Muchos dicen, no, hablar de la muerte en mi familia o en mi casa es como atraer, ¿no? La ley de la atracción, de la que yo comentaba inclusive ayer. Pero, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre hablar de un tema, de algo que puede ocurrir y hablar de algo que para muchos es atraer a ese sentimiento al hogar o a tu vida? El asunto que nosotros estamos abordando. Muchas personas pueden decir, no, realmente la muerte es lo mejor que me puede pasar. Y ahí sí la estoy atrayendo, porque lo estoy invitando. Pero otra de las cosas es poderlo preparar para ese momento. ¿Qué estoy haciendo? ¿De qué estoy hablando? Porque tengo terror de que me dé el coronavirus. ¿Por qué me da miedo? Porque me da miedo a morir. Entonces, ¿por qué no hablo de mis miedos? ¿Por qué no hablo de eso pendiente que no me permite vivir en paz? ¿Por qué no abro esa puerta de emociones para poder canalizarlo y poder tener un nivel de vida lo más aceptable posible en este momento? Porque muchas personas están con grados de ansiedad enorme, con miedo, con terror, no están durmiendo, problemas de insomnio, problemas de relaciones sociales. No porque haya coronavirus, sino por miedo a ser ellos o personas amadas los que tengan que irse. Entonces, si se tienen que ir, es un misterio que yo no quiero, que los quiero negar. Entonces, es más fácil cuando nosotros lo abrimos y decimos, ¿qué es lo que yo siento al respecto? ¿Y por qué? ¿Cómo yo me puedo poner al día? ¿Cómo yo puedo hablar de esto de una manera en que no me afecte para centrarme en el aquí y el ahora? Y que si ese momento llega, yo no me sienta con ese terror de que va a llegar, ¿sí? Entonces, estamos perdiendo calidad de vida actualmente por el miedo a este tema que es tan natural como vivir. Igualito como venimos, nos vamos a ir, ¿verdad? Álvaro, una cosa de la que yo he estado también comentando en los últimos días, le damos, creo que actuar con responsabilidad, y usted lo comentaba al inicio, y en la otra cosa, pues, si actúas con responsabilidad, no significa también que te vas a olvidar de esas emociones, de esos sentimientos de los que estamos hablando. O sea, a veces creemos, eso no va a pasar, pero no tomas tus medidas, pues, yo creo que son dos cosas de las que, y usted lo comentaba al inicio. Total, esto es sumamente importante, el poder prevenir aquello que no quiero, uno. Y dos, lo que no quiero, ¿por qué no lo quiero? Y poder descubrir esas emociones y poder aceptarlas. Tres, no pelear con ese sentimiento, porque a veces nosotros decimos, no quiero hablar, no quiero hablar, y lo que estamos haciendo es que adentro, eso es el miedo que se está haciendo más grande. Mientras no hablemos de él, no lo canalizamos. Entonces, le damos fuerza y le damos energía a aquello que resistimos. Si nosotros comenzamos a resistir, estamos dándole mayor fuerza en nuestra vida. Entonces, si nosotros tenemos miedo a la muerte, hablemosla. Si tengo algunas creencias, ¿cuáles son mis creencias? ¿Cuáles son las de mi hijo? ¿Cuáles son las de mi esposo? Entonces, tratemos de expresarla, porque eso nos va a hacer de que tengamos menos miedo, con más naturaleza. Eso que no sabemos, aquí lo podamos conectar con nuestras emociones y fluir de una manera natural. ¿Sí? Muchas gracias. Y aprovechar, pues, ya que nos viene el Día de las Madres, y ha pasado mañana el Día de las Madres, también dar un fuerte abrazo y mi condolencia a todas las personas que han perdido a sus madres, o a sus padres, ¿verdad? Y, pues, han sido demasiado duros en estos momentos, o a aquellas madres que han perdido a sus hijos por el contexto de lo que es la pandemia. Es importante, pues, poder procesar ese dolor, poder entenderlo, comprenderlo, saber de que es un proceso natural, sin embargo, no significa que no va a sufrir, que no va a pasar por esos procesos de donde hablábamos la vez pasada, sobre la negación, sobre lo que es la rabia que hubiera hecho, que no hubiera hecho, la culpa, ¿verdad? Luego, la negociación, lo que es el llanto para llegar a la aceptación. Ese es el proceso de lo que es el duelo. Y todas estas emociones pueden juntarse a la misma vez. Entonces, les acompañamos hablando de solidaridad a todas esas familias que han perdido a sus seres queridos, y este Día de las Madres que vienen, esperamos que el Señor fortalezca su vida, su alma, y les dé esa paz y esa fortaleza espiritual. También hoy se celebra el día, a ver, hoy es el Día Internacional de la Salud para la Mujer, donde se denuncian todas las enfermedades y todos los padecimientos de la mujer. Hoy se celebra hablando de poner en claro de todo lo que la mujer sufre, y pues quiero mandarles un saludo fuerte a todas esas guerreras que luchan con diferentes tipos de enfermedades y que se agarran a la vida entendiendo, comprendiéndola como un ciclo y como parte de un proceso. Muchas gracias, Alvaro, y siempre por sus comentarios y recomendaciones pertinentes más en esta situación, en este contexto que estamos viviendo. Y vaya nuestras felicitaciones. Creo que no nos pusimos de acuerdo ni nos escribimos para vestirnos similar, ¿verdad? Y la otra cosa que le iba a decir, espero que el 30, el viernes, podamos tener esa comunicación también. Así es que vamos a comprometer ahorita al productor para que llamemos y escuchar ese mensaje de su parte. Gracias. Un abrazo y que Dios me lo bendiga, me lo guarde y que la salud sea parte de su familia. Saludos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.